El enfrentamiento a la segunda causa de muerte en Cuba, el cáncer, centró la más reciente reunión de la dirección del país con expertos y científicos para temas de salud. La directora clínica del Centro de Inmunología Molecular, doctora en ciencias Tania Crombet, abordó los principales resultados de las investigaciones que se realizan a varios productos creados en esa prestigiosa institución científica, en particular la molécula Nimotuzumab y la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón Simavax. Particularmente en el caso del Nimotuzumab hablamos de datos muy importantes desde el punto de vista del impacto en la supervivencia en cáncer de páncreas avanzado y en cáncer de nasofaringe avanzado, que no son ensayos que se hicieron en Cuba particularmente, sino que son estudios que se han conducido por nuestra empresa mixta en China, que de alguna manera van a repercutir en nuevas indicaciones de registro en China, en Cuba ya las tenemos. Y también hablamos de alguna manera de los ensayos que están en curso en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos dos ensayos clínicos en curso, uno en cáncer avanzado de pulmón y otro en el escenario de prevención de cáncer de pulmón en pacientes con altos riesgos y la noticia alentadora que podemos decir es que los ensayos van muy bien, que se ha confirmado la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. También hablamos de las moléculas nuevas, la buena noticia es que tenemos muchas moléculas nuevas en fase 1 que de alguna manera van a permitir renovar el portafolio de medicamentos de oncología y la intención es que estar trabajando en las 10 primeras causas de muerte por cáncer en Cuba. Más allá de los tumores malignos, son alentadores los resultados del empleo de Simavax en el tratamiento a otras enfermedades respiratorias. Yo reitero que son datos preliminares porque no son ensayos grandes ni son ensayos controlados, pero que nos inducen a pensar que no solo Simavax tendría un impacto en la prevención de cáncer de pulmón, sino en mejorar per se la calidad de vida y la función respiratoria de los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A tono con las principales tendencias de la investigación en las naciones más avanzadas en la esfera biofarmacéutica, el Centro de Inmunología Molecular enfoca sus esfuerzos a generar productos novedosos dirigidos tanto al tratamiento del tumor como al fortalecimiento del sistema inmune de los pacientes. Y como el cáncer es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad muy relacionada con el sistema inmune, nosotros estamos desarrollando nuevas drogas que van dirigidas no solo al tumor, sino también al sistema inmune para inmunomodularlo y estamos combinando nuestras drogas. Y de esa manera tenemos en este momento una carpeta de proyectos disímiles que a diferentes niveles de desarrollo que pretenden llegar a la clínica para poder combinarse con otros productos en la clínica de la terapia estándar o poder cubrir aquellos nichos en los cuales hay una resistencia a las terapias ya existentes. Incentivar la cultura y la voluntad de investigación, así como la participación de los pacientes en los ensayos clínicos, devienen también prioridad para el Instituto de Oncología, principal institución para el tratamiento e investigación de los tumores malignos y otros centros similares del país. Nosotros hemos focalizado, intencionado este año trabajar fundamentalmente en próstata, pulmón y mama. ¿Por qué? Porque son verdaderamente los tumores que más años de vida perdidos por muerte provocan al país. Y ahí hemos intencionado nuestros esfuerzos y creemos que con la colaboración de la industria, específicamente el SIN, el CGV, nosotros podremos lograr este año levantar la investigación que al final va a resultar en un beneficio para todos nuestros pacientes. Unos 125 ensayos clínicos se llevaban a cabo en Cuba al cierre de 2022. Buena parte de ellos se vio afectada por la pandemia de COVID-19 y las limitaciones de recursos derivadas de la compleja situación económica que vive el país, agravada por el bloqueo estadounidense. Es un gran desafío lograr tener, unir todos los recursos en un grupo de instituciones que hoy son más de 200 las que participan en ensayo clínico y que incluyen los tres niveles de atención y avizoramos que para la segunda mitad del año nosotros podamos ir incrementando estudios. En fin, es un compromiso y es un sí, vamos a hacer todo lo posible, pero tenemos muchos retos que cumplir en ese camino. De promisorios, calificó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, los resultados expuestos en la reunión. Una nueva demostración del talento y la voluntad de la comunidad científica nacional para avanzar a pesar de las adversidades. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.